La falta de resultados en la petición de un presupuesto más amplio para los municipios del país es el motivo por el cual vecinos de Nezahualcóyotl realizaron un plantón sobre la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Metro Canal de San Juan, donde cientos de personas se dieron cita para protestar y denunciar que el gobierno federal aumente el presupuesto para más de 2.000 municipios del país. El grupo de presidentes municipales está tratando de convencer a la coordinación de los diputados del grupo mayoritario de Morena y a la presidencia de la Comisión de Hacienda para convencerles de que es necesario le destinen recursos a los municipios. No obstante, la manifestación pacífica, el caos no se hizo esperar, ya que miles de conductores que circulaban rumbo a la Ciudad de México realizaron una espera más prolongada al tiempo causado por el habitual tráfico en la zona. Que debido a la política fiscal del gobierno federal actual, se les ha recortado un conjunto de partidas pues ya estaban establecidos un conjunto de recursos que se destinaban para los municipios. Finalmente y tras una negociación que se prolongó por casi tres horas, los alcaldes y los legisladores alcanzaron un acuerdo de 10 puntos en el encuentro encabezado por la líder camaral Laura Rojas, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, y los coordinadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PES, PT, PRD y Partido Verde Ecologista de México. En este acuerdo se logró la revisión de obras inconclusas para reasignar recursos a estos proyectos, incrementar el Fondo de Seguridad para Municipios en mil millones de pesos, entre otros acuerdos. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.